Con la presencia de los medios de comunicaciones en la ciudad de Villupar, el acordeonero Juanjo de la Espreya dio a conocer su nueva producción discográfica, El Gran Reto. El Gran Reto, ¿qué es El Gran Reto? El Gran Reto para mí es desafiar mi carrera musical, atreverme a ser una empresa propia, atreverme a mostrar a estos dos talentosísimos muchachos con un nuevo disco, con hacerle un aporte a la música vallenata, llena de equilibrio y llena de pasión. El Gran Reto, como Juanjo de la Espreya ha denominado su nuevo disco, es la responsabilidad de este acordeonero nacido en Cincelejo Sucre, al dejar atrás a un simple empleado y dar el salto para liderar su propia empresa. Bueno, el Gran Reto para mí, para Julio Rojas, es estar a la altura de esta agrupación, poderle mostrar a todo el pueblo vallenato, al gremio, a la gente que le gusta el vallenato, lo que somos, lo que es Julio Rojas, lo que es esta agrupación, y el reto comenzó y seguirá, porque no va a terminar, porque siempre vamos a intentar mejorar todo lo que hacemos y a echar hacia adelante este barco musical que se llama Los de Juancho. Los de Juancho, así se denomina su agrupación, que integra además a los vocalistas Carlos Mario Parra y Julio Rojas Jr., un proyecto con debut en el 2019 y que ya tiene sonando en la Radio Nacional la Estrato 8. El Gran Reto para mí es estar a la altura realmente de uno de los mejores acordoneros que ha dado el folclor vallenato, el Gran Reto para mí es estar a la altura con mi voz de Los de Juancho, de este proyecto llamado Los de Juancho, y el Gran Reto para nosotros también es llevar nuestra música a todos los rincones de Colombia. El reto más grande no era ni siquiera, yo no me dejo como presionar de lo de afuera, el reto más grande era como complacer a mi corazón, o sea, yo tenía mucho afán de que el disco fuera un CD equilibrado, de que no fuera un CD simplemente con una tendencia musical, no, que es que está pegando tal cosa, que es que está pegando tal otra, entonces vamos para allá, no, yo tenía la necesidad espiritual y moral de darle gusto a mi corazón desde el punto de vista vallenato, o sea, de tener un CD, sí, un CD juvenil, pero también dándole espacio a la poesía, dándole espacio al merengue, esa era mi mayor preocupación y hoy me siento satisfecho, o sea, la tranquilidad que yo siento hoy en día, porque Carlos Mario lo dijo, pero, ¿qué va a pasar con el CD? Yo no sé qué va a pasar, esto salió hoy, Dios permita, todos los artistas que lanzamos un disco queremos que sea exitoso, ¿quién no quiere que sea exitoso? No sé qué va a pasar, pero yo tengo en paz mi corazón, yo hice lo que yo quería hacer, yo hice lo que necesitaba hacer, yo hice lo que mi corazón me pidió. La lista de compositores liderada por experimentados como José Alfonso el Chiche Maestre, Lorenzo Morales y el mismo Wilfrán Castillo. Este es el listado de canciones y autores de los de Guancho para el gran reto, súplica de Alberto Mercado, no sabe lo que hizo de Diego Daza, inolvidable beso de José Alfonso el Chiche Maestre, el I Love You, Carlos Amariz, el DJ Rafael Manjarres, historia de tres, Neil Pertuz, los seis días de la semana, Lorenzo Morales, ella es mala, Panguito Maestre, la folclorista de Wilfrán Castillo, el Pincel del Amor de José María Moscote, la Traga Loca de Alvin Anaya, el Cachón de Enrique Zabaleta y el Estrato 8 de Carlos Mario Parra.